Este video te lo dedico a ti, Ricardo, que me dejaste sin control de Xbox y no puedo jugar Dark Souls. No puedo jugar Dark Souls. No puedo. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? ¿Cómo? 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 Sí, sí, claro, claro, sí, claro. Tengo este. ¿Para qué quiero Dark Souls? ¿Cómo? 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Y ya! ¡Se acabó! Tengo mucha barba. Ok. No, eso sería más fácil si tuviera filo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya cuánto ha pasado? ¿Diez minutos? ¿Cuándo regresa? El sábado. ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy? Hoy es sábado, ¿no? Hoy es sábado. ¿Sábado? ¿Sábado? ¿Miercoles? ¿Hoy es miércoles? ¿Se acabó? ¿No. ¿Se acabó? ¿ Ne? ¿Los? Gracias.